Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Cuando pensamos en extraterrestres, a muchos se nos viene a la cabeza lo que sería la imagen del típico ser del tipo gris. Gran cabeza, con enormes ojos negros y lo que sería pues unas lentes así como almendradas, un pequeño y delgado cuerpo. Sin embargo, estas no son las únicas entidades que se presentan y el compendio de tipologías de extraños seres con los que los testigos se van encontrando es muy variado, comprendiendo formas que van desde lo más extravagante hasta lo más terrorífico y que en muchas ocasiones presenta a un tipo de humanoides pues que son muy familiares en su aspecto físico a nosotros, pues prácticamente que son idénticos a nosotros. Se trataría pues de los humanoides de tipo nórdico, lo vamos a llamar así, que físicamente serían muy parecidos a los seres humanos, aunque con sutiles diferencias porque acostumbran a ser pues más altos, pero en ocasiones tienen los ojos un poquitín más grandes, como un poquitín más estilizados y siempre con una tez muy pálida y con el cabello rubio, siempre son muy rubios. Uno de los casos más interesantes está protagonizado por estos seres en brasil y lo vamos a ver en este vídeo programa es el conocido como el caso lagoa negra o laguna negra y para estudiarlo vamos a nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos a ir a enero de 1958 al estado de río grande do sul y aquí vamos a ir a las inmediaciones de un gran lago llamado lagoa negra como es el nombre del caso y en esta zona nos encontramos con una familia de cuatro miembros que vive en una hacienda es una hacienda ahí están viviendo de la agricultura la ganadería una familia muy humilde y bueno pues la componen esa familia un matrimonio sus dos hijos un niño y una niña y en la noche del evento también se encontraba con ellos un capataz muy bien en un momento de la noche pues ellos están ahí durmiendo y se dan cuenta de que había algo raro fuera de lo que es la casa un extraño objeto muy cerca de su propiedad algo raro que hay fuera ellos lo notan lo notan porque hay como una luz y cuando tú estás durmiendo pues te das cuenta de que algo está pasando fuera y vaya pues pues te das cuenta y rápidamente pues los hombres de la casa pues se avisan y el objeto tenía forma redondeada y una cúpula en su parte superior con algunas protuberancias en su parte inferior en su zona inferior era metálico era brillante de unos 10 metros de diámetro y emitía una luz de color rojo muy rojo rojo que produjo eso sí molestias en los ojos de los testigos una luz que pasaba por lo que serían pues las pues las pequeñas ventanas de la hacienda este objeto pues estaba ahí sin moverse y entonces los testigos se dieron cuenta de que había unas figuras cerca del objeto dos figuras al lado del ovni y eran unas figuras que eran como altas unos humanoides altos de dos metros de estatura según calcularon y se quedaron muy asustados y empezaron a mirar bien que podían ser y observaron que tenían la piel muy blanca se asustaron tenían el pelo largo les caía sobre los hombros y era muy raro porque iban descalzos y tenían los pies muy grandes y las manos eran muy largas también eran figuras imposibles pero parecían seres humanos vestían unos monos de cuello alto y tenían cinturón aunque lo más inquietante de estos seres no era realmente su aspecto físico sino sus movimientos se movían de forma rarísima estaban completamente tiesos y así caminaban tiesos sin doblar las rodillas lo estaban mirando a través de las ventanas y no salían de su asombro se movían tiesos sin doblar las rodillas que era aquello que parecían hombres pero no no lo eran sin ninguna duda pero parecían hombres la son claro la sorpresa de la familia fue aún mayor cuando vieron que no estaban solos vieron a otros seres aparecer bajo el objeto bajo la nave no sabían describirlo la nave estos no eran hombres estos eran bajitos por debajo del metro y medio de altura también eso sí con la piel blanca también con el cabello largo pero vistiendo monos de color marrón muy bien pero al contrario que los primeros humanoides estos calzaban botas estos no iban descalzos y se movían de forma más dinámica estos estos iban a toda velocidad estos estos estaban como locos debajo del objeto siempre debajo del objeto eran como unos energúmenos totales el objeto no se movía de su sitio y los que estaban debajo no paraban de moverse y los que eran más altos iban más despacito iban piesos como señales de tráfico y la familia estaba ahí aterrorizada sin saber qué hacer ante tal escena los dos hombres el marido y el capataz uno de ellos con un fusil en mano en la mano salieron de la vivienda y dijeron bueno vamos a ver qué hacemos dijeron pues vamos a escondernos en la vegetación por si acaso tenemos que ponernos a disparar o a aliarnos a hachazos aquí y bueno pues eso hicieron comenzaron a esconderse en la vegetación sobre una pequeña colina para no ser vistos la esposa y su hija que les picaban a las dos los ojos pues vigilaban con temor desde la puerta de la entrada de la casa que habían entreabierto y el niño que estaba ahí también completamente atemorizado viendo el objeto pues huyó porque ya no aguantaba más lo que era la tensión huyó a esconderse bajo unas mantas ya no podía más en el chaval entonces pues el capataz y el marido ambos dos pudieron observar a los seres tanto a los altos como a los bajitos mucho mejor y las dos mujeres también ellas dos peor porque les explicaban les explicaban la cara los ojos pero les veían bien y las cuatro personas porque la hija ya era ya mujer también pues consiguieron ver qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba pasando pues observaron que los seres más altos trataban de dirigirse a la vivienda estaban intentando acercarse donde estaban las dos mujeres pero se echaban para atrás y se echaban para atrás y volvían volvían otra vez y paraban y se echaban para atrás otra vez se lo pensaban y las dos mujeres estaban aterrorizadas diciendo que vienen para acá pero no 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 huían de la casa y entonces mientras tanto estaban ahí los dos hombres ahí apuntándoles a ver qué hacían y los dos seres estaban pues como intentando a ver a ver si realmente se arrancaban a ir hacia la casa o no y entonces finalmente pues hubo un momento en el que abrieron la puerta esos dos seres la puerta de una cerca y dijeron o pensaron los seres no es que dijeran sino que pensaron que sí que podían ir hacia hacia lo que era la hacienda sí que podían ir hacia donde estaban las dos mujeres no es que se estuvieran diciendo nada es que dijeron o pensaron o realmente pues decidieron que era el momento de acercarse donde estaban las dos mujeres y allá fueron abrieron la puerta de una cerca y comenzaron realmente a acercarse ya donde estaban ellas y entonces ahí algo extraño sucedió porque los cinco mástines de la familia que por supuesto se hubieran lanzado de forma brutal encima de cualquier intruso que se aventurarse al interior de ese punto de la propiedad permanecieron totalmente tranquilos cuando estas dos figuras se aproximaron cosa que vemos continuamente en el fenómeno ovni en ese momento la niña observó que las dos figuras empezaron a venir y a venir y a venir incluso venían casi iluminadas a su alrededor y la 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 chica llegó a decir mira mami parece santos de la impresión que llegó a tener pero su madre se asustó tantísimo que comenzó a llamar al marido a gritos para que volviese con ella y defendiese la hacienda con ellas ya con ellas los humanoides debieron escuchar a la mujer porque en ese momento se quedaron completamente quietos para darse media vuelta se dieron media vuelta y a continuación rehacer el camino de nuevo otra vez de regreso al objeto en donde estaban y continuaban los seres pequeños energúmenos que ahí seguían moviéndose como locos debajo ahí moviéndose y mirando para todos los lados instantes después los seres altos llegaron allí subieron de forma prácticamente espontánea según el testimonio de la familia que ya estaba toda reunida en la casa y lo estaban observando todos ahí desde la puerta con picor en la cara y todo el evento tuvo una duración de aproximada de unos 20 minutos y bueno pues el objeto pues desapareció en el cielo a toda velocidad y ahí terminó el evento al día siguiente se inspeccionó el terreno se inspeccionó la zona y se encontraron dos tipos de huellas unas de pisadas de pies descalzos y se encontraron pues que eran bastante bien bien puestas ahí en el terreno de buen tamaño y otras más pequeñas que tenían una estrella de cinco puntas en el centro rarísimo un interesante caso un interesantísimo caso con cinco testigos que se publicó en la revista francesa fenómenes espacio x no sé si lo he dicho bien mi francés es prácticamente peor que mi inglés de barrippi del barrio del pilar y que también fue comentado por antonio rivera en su libro encuentros con humanoides bueno es un es un caso en el que se apunta que es un evento que tuvo lugar en una época en el que el fenómeno ovni por supuesto no no tenía en la difusión en brasil y menos aún en una zona rural y por supuesto esa familia pues no tenía ningún tipo de interés en este tipo de temas claro aquí tenemos a dos tipos de seres que viajan en el mismo tipo de objeto que manifiestan un interés en interaccionar claramente con la familia sobre todo sobre todo el de tipo de tipo alto el humanoide el tipo de humanoide de tipo alto que presentan un comportamiento dubitativo podemos decir y que cambiaron de idea este tipo de humanoides en el momento en el que la esposa del propietario comenzó a llamar a gritos al marido porque habían decidido claramente que ya iban para allá y ahí pues cambian de opinión completamente porque habían cambiado alguna vez de opción pero en ese momento ya iban para allá y por supuesto nos quedamos con la intriga de que hubiera sucedido y cuáles eran las intenciones reales de estos seres para con la familia si hubiesen llegado finalmente hasta la casa claro siete ideas al respecto de este incidente la colaboración o aparición entre dos tipos de seres es habitual en la fenomenología extraterrestre pero resulta curioso que sea el alto el que sea el que realiza la incursión y no el pequeño y no al revés en este caso ya que se han reportado casos en donde aparecen humanoides pero sería el obrero vamos a llamarlo así el que realiza las operaciones peligrosas de terreno vamos a llamarlo así siempre 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 en el terreno siempre el pequeño y no al revés y también una pregunta no porque se moverían tan deprisa los pequeños estaban vigilando que hacían número 2 el caso lagoa negra sigue un patrón de abducción y como veremos después lo rompe el objeto no llega a tomar tierra pero si llega a descender y su luz si llega a interaccionar con los ojos con la cara con la luz de los testigos característica vista en los encuentros reales con los testigos por ejemplo travis walton me viene a la cabeza el tiempo de avistamiento es tipo 20 30 minutos bien el color también es tipo rojo e incluso la localización cercana a una fuente de agua también número 3 los movimientos mecánicos del primer humanoide son interesantísimos por lo menos en mi opinión porque dan la impresión de que estamos ante un ser construido artificialmente a imagen y semejanza de los seres humanos es interesante por otra parte que en las descripciones que siempre se han expuesto de este caso siempre se han expuesto que estos seres emitían su propia luz su propia aureola característica vista en el comentario sobre que eran santos mami parecen santos este tipo de seres bellos han aparecido en la ufología siempre al lado de objetos del tipo platillo esférico y sus ojos siempre han sido grandes grandes como estilizados que decía y sus frentes también grandes muy grandes aparecen también vestidos con monos así muy pegados y cinturones también se han visto están también muy tiesos suelen ser seres rubios y con el pelo larguísimo también son arquetipos número 4 aquí tenemos un comportamiento muy raro porque parece que cambian de idea van y vienen en dirección a la casa a la hacienda ante el terror de la familia es un intento de contacto o un intento de abducción fallido parece un experimento prácticamente y qué es lo que está ocurriendo algo les va mal a ellos sabiendo que normalmente es cierto que los incidentes de este tipo no duran más de 30 minutos en su caso es que cambian de opinión están cambiando de opinión posiblemente ante la reacción violenta de los seres humanos o porque algo les está yendo mal a ellos es un intento de abducción fallido pero es curioso porque los galgos que habrían atacado a las figuras al acercarse se quedan quietas se quedan inmóviles detalle que puede ser clave en el caso es evidente que se está ejerciendo un magnetismo una parada temporal en lo que sería el entorno parando su movimiento o incluso para poder estudiarlos número 6 pero por qué ir pero por qué ir descalzos es absurdo ese detalle de ir descalzos completamente absurdo el componente absurdo de este tipo de encuentros siempre 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 está ahí lo último que se me ocurriría a mí cuando aterrizarse en un planeta desde luego sería no calzarme unas botas de marca lo más bruto que haya para protegerme desde luego lo más impresionante que hubiera a no ser que fuera un experimento curiosas también las huellas pentagonales de los misteriosos seres pequeñajos de debajo del también por otra parte por otra parte curioso ovni qué extrañas esas huellas y conclusión la idea que subyace a todo este caso laguna negra es si hubiesen llegado a la casa con la familia y no hubiesen cambiado de opinión que hubiese pasado el padre se hubiese liado a tiros ahí que hubiesen hecho allí de haber de haber llegado a la casa que hubiesen hecho allí dentro y porque esa confianza de ir tan despacio tan tranquilos en esa escena del crimen tan maravillosa por otra parte que van ellos allí parando el tiempo con esos energúmenos detrás se preguntaba a antonio ribera que hubiera sucedido si la señora de la casa no hubiese salido al exterior para llamar para llamar a su marido igual que yo habría habido un contacto amistoso primero con unos para luego preparar el desembarco de los inquietos pues señor antonio pues quien lo sabe nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa mi análisis y espero que lo podáis compartir en vuestras redes sociales y nada pues os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós a a a a a a a a a Gracias por ver el video.